A una tierra llena de oscuridad, llegó una pequeña con una misión. Después de demostrar que era digna y valiente, fue conocida como Rainbow Brite. Acompañada de su magnífico corcel Starlight y de sus leales amigos Twink y los niños de colores, vive en la tierra del arco iris, un hermoso lugar lleno de color y alegría. Usando el poder del arco iris y con su mágico cinturón de colores y destellos, Rainbow Brite y sus amigos protegen la tierra del arco iris, luchando contra las fuerzas de la oscuridad y los malvados planes de Morky y Lorky, hasta el día en que puedan llevar felicidad a la gente de todo el mundo. Rainbow Brite Rainbow Brite Rainbow Brite Rainbow Brite Rainbow Brite ¿Aún quieres salvar a este oscuro mundo, pequeña Wisp? Sí, y es aún peor de cerca Encuentra la luz y el color de esta tierra, libéralos Y la oscuridad desaparecerá ¿Por dónde empiezo? Busca la esfera de luz ¿Sigues ahí? ¿De casualidad has visto una esfera de luz? Busca una esfera de luz para hacerte un mundo hermoso ¡De colores! ¡Feliz! Creo que estoy sola ¡Feliz! 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 ¿No quieren tener hojas verdes y hermosas aves en sus ramas? Lo siento, ya me voy No me quedaría ahí sentado si fuera tú Trata de encontrar una esfera de luz ¿Esfera de luz? Bien, adiós Al menos dime por dónde empezar ¡Empieza a correr! No va a regresar, ¿verdad? Jamás regresan Pero llegan otros ¿Y a dónde van? Al castillo, ahí está tu esfera de luz Yo voy para allá Bien, deseame suerte El castillo Todos quieren ir ahí Y nadie llega Hay monstruos Oscuridad Y también hay el malvado Él hace que el viento sople Y la nieve, los rayos Hace que las montañas caigan sobre ti Una, una vez, él Es mi misión Debo encontrar la esfera de luz Pero es, él Te acompañaré Me llamo Wisp Yo soy Twink Y estoy cometiendo un greja de error ¿De verdad necesitas tanto esa esfera de luz? Twink, salta Acabo de recordar que no tendí mi cama Debes ser valiente No, 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 no ¡Ah! ¿Twink? ¡Estoy aquí, pero quisiera no estar! ¡Wisp, ¿dónde estás? ¿Tienes la mano fría? Igual tú. ¡Vamos, Twink! ¡Camina! ¿Qué tan malo puede ser si tiene estas hermosas estatuas aquí? No son estatuas. Eso quería decirte. Eso te pasaría si fueras al castillo. ¡Ay, no! ¡Hay que ayudarlo! No tienes que venir si no quieres. ¡Vamos, Twink! No, no puedo. Ya casi llegamos. Mis pies pesan. Me convierto en hielo. ¡Como ellos! ¡No dejes que te pase a ti! ¡Está pasando! ¡Twink! ¡Puedes lograrlo si crees que puedes! ¡Cree, Twink! ¡Trata y cree! ¡Cree! ¡Ay, es muy hermoso! ¡Puede ser una trampa! ¿Sabes qué? ¡Nos falta un plan! ¡Hay que hablar de esto! Volveremos cuando tengamos un plan. ¿Te parece buena idea, Wisp? ¡Ay! ¡Tu corazón late! ¡Estás vivo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sujétense! ¡Mmm! ¿Puedes hablar? ¿Hablar? Soy Starlight, el corcel más maravilloso del universo. ¡Claro que puedo hablar! ¡Postre! ¿Dónde está mi postre? Yo te lo daré, Morky. ¡Vaya pastel! ¡No! ¡Qué tonto eres, Morky! Alguien viene a buscar la Estrela de Luz. ¡Deben detenerla! ¡Muévanse! ¡Así es como se ve! ¡Atrápenla! ¡Vaya! Creí que jamás saldríamos de ahí. Así es un día normal para el magnífico Starlight. Me llamo Wisp y él es Twink. Hay lugares a los que no debes ir. Según las leyendas, solo hay una forma de entrar al castillo. Dicen que hay un cinturón especial y es la única forma de enfrentar... ¡Ay, ya sabes quién! ¿Dónde está ese cinturón? Las leyendas dicen que está en el río. ¿El río sin retorno? El malvado lo arrojó ahí hace mucho, mucho tiempo. Eso dicen las leyendas. ¡Hay que ir a buscarlo! ¿Al río sin retorno? ¡Hay que tratar! ¡Mira a tu alrededor! ¡Ve qué horrible es este mundo! ¿No quieres que sea brillante, hermoso y lleno de vida? ¿Qué estás haciendo, Morky? Haré a esa espía tan brillante que jamás querrá ver colores otra vez. ¡Los colores son lindos! ¡Ay, sálvame! ¡Ay, sálvame! ¡Quítate! ¡Voy que apurarros! ¡Oh, qué bueno! ¡Un viaje! ¡Me encanta ir de viaje! ¿Sabes dónde está el río? ¡Por supuesto! ¡El río estaba aquí! ¡Sí, estaba aquí! ¡Deténganlos antes de que encuentren el río! ¡Ahora, ya, inútil! ¡Rápido! Cuando acabemos, ¿podré montar el caballito? ¡No, aún no! ¿Y ese ruido? Suena como un terremoto. ¡Un terremoto! ¡Ay, ay, ay! ¡Sujétense! ¡Rápido! ¡Ve a traer nuestro auto! ¡Ve a traer nuestro auto! ¡Qué suerte que soy sumamente ágil y veloz! ¡Ay, Starlight, pronto! ¡Majilífico! ¡No conozco otro corcel que pudiera hacerlo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el río! ¡Lo encontramos! ¡Ahora hay que salir de él! ¡Starlight, mira! ¡Un puente! ¡Si podemos subir ahí, veremos el río completo! ¡Y podremos buscar el cinturón de colores! ¿Y qué estamos esperando? ¡El puente! ¡Se dirigen hacia el puente! ¡Rápido! ¡Casi llegan! ¡Puedes lograrlo! ¡Sé que puedes! ¡Puedes lograrlo! ¡Auxilio! ¡Loki! ¡Ayúdame! ¡Levántame! ¿Por qué no flotará? ¡Para trabajar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Pufa! ¡Loki! ¡Ay! ¡Algo me mordió! ¡Casi llegamos! ¡El agua está subiendo! ¡Sácame de aquí! ¡Ahí vienen! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Sácame de aquí! ¡Aún no! ¿Escuchaste algo? ¡Loki! ¡Ayúdame! ¡Loki! ¡Listo! ¡Morky! Creo que ya regresó al auto ¡Aquí abajo! ¡Cerebro de banana! ¡Ahí vienen! ¡No parece seguro! ¡Está bien! ¡Espero que les guste nadar! ¡Será mejor que regresemos! ¡Estaba a punto de sugerirlo! ¡No podemos! ¡Starlight Twink es mi misión! ¡No creo que podamos regresar! ¡Será mejor que regresemos! ¡No! ¡Twink! ¡Vamos! ¡No, Twink! ¡Sujete a mi Kryn! ¡No puedo! ¡No puedo acercarme más! ¡Oh, Starlight! ¡Twink! ¡Starlight! ¡No, aléjense! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya no puedo! Twink y Starlight ya mido y todo es mi culpa. Por favor, tú que me has enviado, tienes que ayudarme. ¡Quiero irme a casa! ¡Un bebé! ¡Estarás bien! ¡Wisp! ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Starlight! ¡Estás vivo! ¡Twink! ¡Aquí estoy! ¡Callaste a un bebé! ¡Encontré una bebé! ¡Lo que nos faltaba! ¡Una bebé! ¡Está sola! ¡Hay que ayudarla! ¡Miren! ¡Hay una cueva ahí! ¡Vamos a resguardarla de la lluvia! ¡Tal vez haya monstruos ahí! ¡Si los hay, deben estar secos! ¡Es muy profunda! ¡Ay! ¿No estará más seco allá atrás? ¡Tranquila! ¡Ya todo está bien! ¡Mmm! ¡Bebés! ¡Creo que tiene frío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Hagamos una fogata! ¡Estarás bien en un minuto! ¿Cómo la encenderemos? ¡A un lado, amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! Parece algo que Morky usaría. No parece la gran cosa, ¿verdad? ¡Hallaremos lo que buscamos! ¡Hay que seguir buscando! Debió ser muy hermoso un día. Pero no muy especial. ¡Oh! ¡Lo es! ¡Es el cinturón! ¡Lo hallamos! ¡Lo hallamos! Y tú dijiste, ¿quién quiere un bebé? De no ser por ella, jamás habríamos entrado aquí. ¡Vamos por la esfera de luz! ¡Y así esta tierra será brillante y hermosa! ¡Mmm! ¡Quiero el cinturón! ¡Sí, su excelente! ¡Su majest... ¡Señor! ¡Tengo un... ¡Arma nueva! ¡La máquina de la oscuridad! ¡Pondrá a esa entrometida y a sus amigos tan tristes! ¡Que no les importará lo que les pase! ¡Estábamos probando, Lorky! ¿Qué hiciste? ¡Rebuto! Ahora, ¿cómo encontraré la esfera de luz para hacer este mundo hermoso? ¿Dónde empezaremos? ¿Qué está haciendo? ¡Miren! Somos los niños de colores. ¡Guardianos en los destellos de las estrellas! ¡Que los Sprites guardan en la cueva de colores! ¡Para ayudar al portador del cinturón a que este mundo sea brillante y lleno de color! ¡Pero el Rey de las Sombras nos aprisionó! ¡En las siete esquinas de la Tierra! ¡Y sólo aquel que ganó el derecho de usar el cinturón nos puede liberar! ¡Lo haré! ¡Los encontraré y los liberaré! ¡Y este será un mundo de esperanza y felicidad otra vez! ¡Pero ¿dónde buscamos? ¡Cuidado! Así conseguiremos el cinturón, Morky. Un poco más de esta nube oscura y suplicarán clemencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡Tenemos que cruzar! Tal vez sea el corcel más maravilloso del universo, pero no puedo volar. ¡Eres... ¡Yo no, inútil! ¡Ellos! ¡Ay, no! ¡Se está acercando! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Mira! ¡No sabemos a dónde conduce! ¡Tenemos que huir! ¡Aa! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¿Aaah? ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Tú encontraste el cinturón! ¡Te sacaremos de ahí como sea! ¡Atrás, amigos! Me llamo Wisp. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Yo soy Red Butler, el encargado de los destellos rojos. La caverna está donde los sprites extraen los destellos, pero ellos solo siguen a los niños de colores. ¡Este sprite no! ¡Yo sigo a Wisp! ¡Y no puedes tener todos los colores sin todos los niños! ¡Ni siquiera sé dónde buscarlos! ¡Oh, no! ¡El bosque ha enredado! ¡Pobre canari! ¡Donde sea que esté, hay que rescatarla! ¡Es una salida! ¡Quédate aquí y toma todos los destellos rojos que puedas! ¡Sí! Y prepararé todo para el resto de los niños de colores. ¡Lleguen al bosque ha enredado antes que ellos! ¡Tras ellos! Bien, si esto es todo lo malo, no será un gran problema rescatar a Canari. ¡Corran! ¡Tengo hambre! ¡Pues yo no! ¡Pues deberías. ¡Es hora de comer! ¡No! ¡Es hora de comer! ¡Ya lo dijo! ¿Y quién es ella? ¡Nosotros ya comimos! ¡Se nos pasó la hora! ¿Qué buscas aquí? ¡A ella! ¡Jamás! ¡Rápido! ¡Ahora o nunca! ¡Tendrán que destruir el bosque para rescatarme! ¿Qué vamos a hacer ahora, Murky? ¿Vas a ir ahí a llevarle un obsequio? ¡Oh, sí! ¡Abo los obsequios! ¡Una bomba, Oscar! ¿Y el moño? ¡Sólo dásela! ¡Inútil! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es Lorky! ¡Murky! 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 ¡Perdí el regalo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Murky! ¡Lo encontré! ¡Al fin que no tenía hambre! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¿El resto de los niños podría estar por aquí? ¡No hagas eso! ¡Ahí está! ¡Es Paddy! ¡Jamás podremos bajarla de ahí! ¡Hay que pensar! ¡Ese pájaro se encargará de ellos! ¡Hay cuatro más de esos niños de colores! ¡Y si ella quiere verlos vivos! ¡Tendrá que darme el cinturón! ¡Así podré dejar al mundo sin color para siempre! ¡Vamos! ¡Si logramos doblar el árbol, podré impulsar la rama y salvarla! ¡Empujen! ¡Suelten! ¡Suelten! ¡Comenzaré a reunir mis destellos amarillos! ¡Y yo reuniré los verdes! ¡Y volveremos con el resto de los niños en cuanto podamos! ¡Cuando les dé la señal, vengan corriendo con todos los destellos de estrella que puedan! ¡Así lo haremos, Wisp! ¡Vamos, Twink! ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Nos llevará directo a una trampa! ¡Si no salvamos a los siete, jamás habrá color en esta tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Ja, ja! ¡Y los tendré donde los quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que alcanzarlos! ¡No me volví la maravilla de la galaxia por ser lento! ¡Lorky! ¡Ya voy, Morky! ¿Quién conduce? ¡Nadie! ¡Cielos! ¡Tengo que dar vuelta! ¡Alto! Tal vez aún no tengamos el poder de hacer hermosa esta tierra, pero al menos podemos evitar que sea más fea. ¡Mira qué lindos colores! ¡Colores! ¡Colores! ¡Sigue así, Twink! ¡Me gustan los colores! ¡Vuelve! ¡Regresa aquí, tonto! ¡Vamos! ¡Sólo falta rescatar a uno! ¿Y dónde está la bebé? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¡Una linda bebé! ¡Le agrado! ¡Morky! ¡Morky! ¡Mira qué encontré! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Podremos recuperarla cuando tengamos al séptimo niño! ¡Ni siquiera sabemos dónde está Violeta! ¡Y aunque supiéramos, esa bebé necesita ayuda! ¿Y qué hay de tu misión? ¡Hay que salvar a la bebé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le daré a la bebé! ¡Si me da el cinturón! ¡Morky! ¡Morky! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¿A dónde van? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Starlight, lo hiciste! ¡Entramos al castillo! ¡Ahí hay una escalera! ¡Se ve peligroso! ¡Quédate aquí si quieres! ¡Hay lugares a los que no puedo ir! ¡Volveremos! ¡Hay que encontrarlos! ¡No están ahí, tonto! ¡Abajo! ¡Ay, no! ¡Alguien viene! ¡Rápido! ¡Hola, Morky! ¡Lorky, levántate ya, inútil! ¡Se van a escapar! ¡Por aquí, Twink! ¡Los tengo! ¡No están aquí, Morky! ¡No me estorbes, grandísimo tonto! ¡Ya los tenía! ¡Vamos, busquemos a la bebé! ¡Twink, mira! ¡La otra niña de colores! ¡Mata la otra palanca, Twink! ¡Fue fascinante! ¡Hay una especie de generador de fase combinada con un reactor que... Solo consigue tus destellos, Violeta ¡Creo que tomé mucho impulso! ¡Starlight! ¡La llevaré a la cueva del color! ¡Bien! ¡Bien! ¡Busquemos a la bebé! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Wisp! ¡Vámonos, Wisp! ¡La torre! ¡Se supone que ahí está la esfera de luz! ¡Ahí está! ¡Y yo también! ¡Alguien debe detenerte! ¡Es la señal! ¡Vamos! 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 ¡Dame el cinturón! ¡No! ¡Prometí hacer hermosa esta tierra y lo haré! ¡Oh! 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 ¡La bebé! ¡Es la esfera de luz! ¡Starlight! ¡Allá voy, Wisp! ¡Ah! 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 ¡Regresar! ¡Miren! ¡Starlight está volando! ¡Tú serás mía! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Completaste tu misión, Wisp. Ya no serás la pequeña Wisp. Desde ahora te conocerán como... ...Rainbow Bright. La belleza del mundo se te confiará a ti. Protégela. ¡Norky! ¡Mira qué lindos colores! ¡Corre, Inútil! ¡Corre! ¡Vamos, Rainbow! ¡Starlight, ahora sí eres el corcel más hermoso del universo! Te has ganado tu lugar, Rainbow Bright. Querías un mundo que te necesitara. Y ahora eres su esperanza, su vida y su color. Pero siempre habrá alguien que tratará de oscurecerla. Tendrás que luchar para conservar la magia de tu mundo. ¡Lo haré! Sé que lo harás. Sé que lo harás. ¡Lo haré! ¡Claro que lo 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 haré! Nada me salió bien hoy. ¿Qué debo hacer para que ese niño vea el arco iris? Sí, se sentiría bien si viera el arco iris. ¡Oye, niño! ¡Mira! Tiene que verlo esta vez. ¡Twink! ¡Los destellos! ¡Ay, no! ¡Se suponía que no debía atravesarlo! ¡Hay que bajar! ¡Ay, pero no debemos descubrirnos ante nadie! ¡Sabrán de nosotros! ¡Pero no podemos dejarlo así! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Estoy cubierto de colores! ¡Un caballo que vuela! Oye, ¿por qué no volteabas al arco iris? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que vuela tu caballo? Soy Rainbow Bright. Ellos son Twink y... ¡Starlight! ¡El magnífico corcel! ¡La gloria de la galaxia! ¡Somos de la tierra del arco iris! ¿Del arco iris? Sí, ponemos los colores del mundo. ¡Y te harán feliz! ¿Feliz? ¿Pero cómo? Te mostraré, Twink, los destellos amarillos. Bien, ¿ves a esa abeja triste? ¡No! ¡Quítame esto! ¡Mi papá es abogado! Hay que llevarlo a la tierra del arco iris para quitarle los colores. ¡No podemos! ¡Nadie ha visto la tierra del arco iris! Pero no podemos dejarlo así. Muy bien, te quitaré los colores, pero tendrás que acompañarnos. ¿Yo? ¿Debo ir? No lo sé, no puedo. ¿Mamá quiere que esté aquí? Montarás en Starlight. Y volverás en un segundo. ¡Muy bien! Espera aquí, amigo. No, olvidé preguntarte un nombre. ¡Soy Brian! ¡Ay, sujétate, Brian! ¡Puedo montar un caballo volador! ¡Morky! ¡Van a la tierra del arco iris! Cuando todo esto termine, no habrá tierra del arco iris. ¡Ni arco iris! Ahora pondré mi plan en acción. Oye, es parte de tu plan, ¿verdad, Morky? Un plan para... ¿Un plan para qué? Conseguir el cinturón de Rainbow Bride, tonto. Lo usaré para quitarle el color al mundo, volverlo oscuro... ...y amargar a todos. ¡Eso haré! ¡La tierra del arco iris! ¡Color, lo odio! ¡El color da alegría y esperanza! ¡Odio esas cosas! ¡Si destruyo el color, destruiré la alegría y la esperanza! ¡Lorky! 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 ¡Calma! ¡Yo me encargaré! ¡Sí, yo te ayudo! ¡Dilo otra vez, Morky! ¿Y cómo conseguiremos su cinturón? ¡Con mi nube oscura y un poco de esto! Estará tan triste e inconsolable... ...que no se podrá resistir. ¡El olor pica a mi nariz! Haré lo que tú digas. ¿Resistirme? ¿Para qué? ¡Eres un torpe! ¡Ahí vienen! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Algo anda mal! ¡Morky y Lorky están aquí! Me pregunto qué busca Morky esta vez. ¡Tu cinturón! ¡Sí! ¿Y dejarte usarlo para que el mundo sea triste y cruel como tú? ¡Jamás, Morky! ¡Sí! Rainbow, dame el cinturón o te lo quitaré. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Estoy lleno de colores! ¡Sí! ¡Esos colores se quedan! ¡Me hacen sentir bien! ¡Seamos amigos de todos, Morky! ¡Te lo quitaré, Rainbow Bride! ¡Mi plan no va a fallar! No sé cuál sea su plan, pero mejor será que guarden los destellos mientras le quito los colores a él. ¿Qué estamos haciendo aquí, Morky? ¡Capturaremos a los niños! ¡Van a venir a guardar los destellos! ¡Detrás del arbusto! ¡Oh, está bien! ¡Lo siento! ¡Bájame, inútil! ¡Bájame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Creo que todo está en orden! ¡Vayan a la jaula! ¡Ay, resistirnos! ¿Para qué? Ya no importa. ¡Esto me será útil! ¡No te muevas! ¡Tienen miedo! ¡No, Morky captura a los niños de colores! ¿Serán sus prisioneros hasta tener el cinturón? Si se lo doy, será el fin del arco iris. Y si no, es el fin de nuestros amigos. Solo hay una cosa que hacer, ir a rescatarlos. Bien, creo que yo también iré. ¡Sujétense! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Nunca había estado aquí! ¡Estamos entrando al territorio de Morky! ¡Es el foso traicionero! ¡Morky, vinieron por los niños! ¡Que vengan! ¡Estar en el foso los destruirá! ¡No puedo evitar las nubes! ¡Me siento débil! ¡Me desharé de ellas! ¡Mi cinturón! ¡No funciona en el foso! ¡Nuestro fin será el fin de todo el color del mundo! ¡Vuela! ¡Starlight, vuela! ¡No! ¡No puedo! ¡Trata! ¡Eres el magnífico Corsair Volador! ¡Perdí mis poderes para volar! ¡Pero tal vez pueda hacer algo increíble! ¡Vaya! ¡Cómo lo hiciste! ¡Bien hecho, Starlight! ¡Sí! ¡Eso fue magnífico! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Hay que averiguar dónde están los niños de colores! ¡Vamos! ¡Starlight, ¿qué pasa? ¡No! ¡No sé! ¡Algo sucede aquí en el foso! ¡No puedo caminar! ¡Oh! ¡Apóyate! ¡Sí! ¡Vaya! ¿Este lugar es el foso? Si Marky consigue mi cinturón, así es como se verá el mundo. ¡Bah! ¡Bah! ¡Vienen hacia acá! ¿Qué vas a hacer con los destellos azules que robaste? ¡Que las arenas movedizas parezcan agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando se detengan a beber, caerán en las arenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiero lavar! ¡Estoy lleno de polvo! ¡Agua! ¡Se ve sospechoso, Starlight! ¡Podría ser un truco de Marky! ¡No te acerques! ¡Me niego a continuar, viéndome así! ¡Obren las movedizas! ¡Starlight! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Rápido! ¡Una cadena! ¡No! ¡Raybould! ¡No te alcanzo! ¡No te alcanzo! ¡Con el extremo de tu cinturón! ¡Muy bien, Twig! ¡Con fuerza! ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Lo logramos! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Le quitaré todo el color a la tierra del arco iris! ¡Una muestra de lo que haré al mundo! ¡Vamos al foso! ¡Y haré más nubes tan poderosas que durarán para siempre! ¡Y usaré el arco iris de Rainbow para esparcirlas por la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que salir de aquí! ¡Es que está muy alto! ¿Qué hacemos? ¡Descuiden, Rainbow! ¡No tardará! ¡Sí! ¡Y viene subiendo! ¿O será bajando? ¡Nunca saldrán! ¡La sombra de la cueva sin color destruirá su espíritu! ¡Vamos! ¡Hay que buscar una salida y detenerlo! ¡Es inútil, Rainbow! ¡No hay escape! ¡Sí, no hay salida! ¡Ya no podemos detenerlo, Rainbow! ¡No está el cinturón! ¡Aún tenemos esperanza! ¡Y eso no viene del cinturón, sino de nuestro interior! ¡Sí! ¡No se derroten, amigos! ¡Es hora de luchar! ¡Tiene razón! ¡Abran paso a Starlight, el magnífico corcel! ¡Yo lo sacaré de aquí! ¡Estoy derrotado otra vez! ¡No patees el muro, Starlight, sino a mí! ¿Eh? ¡Hasta arriba! ¡Bajaré esa cuerda! ¡No! ¡Te lastimaría! ¡No tengo! ¡Usa esto! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Hay suficientes nubes aquí para cubrir al mundo. Pon todo esto en el globo. Hay que detenerlos. ¡Son Rainbow y ese niño! ¡Rápido, sube la soga! ¡Subiremos con él! ¡Rainbow! ¡Los voy a detener con la nube! ¡Ahí voy! ¡Descuida! ¡Subiré la soga! ¡Existirón! ¡Suelta la soga! ¡Deja salir el aire del globo! ¡Despacio! ¡Y no dejes de que despacio! ¡Eres un torpe! ¡Te lo dije! ¡Adiós, Abraham! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, amigo! Gracias por ayudarme a detener a Morky y a salvar a mi país ¡Nos cuida! Te extrañaré, Brian Igual yo Bueno, adiós Adiós, Rainbow No estés triste Cuando salga el arco iris, míralo Te sentirás mejor y tal vez me veas ¡Lo haré! Desde hoy no dejaré que nada me derrote Trataré de entrar al equipo otra vez ¡Suscríbete! 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 Gracias.